Buenas tardes a todo el público que nos acompaña, a mis compañeros diputados. Con su permiso, en la mesa directiva, el diputado presidente, secretarios. Entiendo que la nación se inclina por una monarquía moderada, pero es el Congreso el que debe conservar intacta la facultad de declararla. Andrés Quintana Roo. Hombre con firmes pensamientos e ideales que dio su vida por defender lo que hoy se denomina Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. El nombre de Quintana Roo le fue dado a esta tierra como territorio y tras la aprobación del constituyente permanente el 8 de octubre de 1974. Lo lleva orgullosamente, pero ya como Estado Libre y Soberano. Para Quintana Roo, la línea del tiempo hasta llegar el 8 de octubre de 1974 no ha sido fácil. Estuvo plagada de hechos políticos, sociales y económicos, que muchas de las veces pusieron en riesgo la soberanía nacional por compartir la frontera con Guatemala y Honduras Británica, hoy Belice. Quintana Roo es un Estado con identidad arraigada a la etnia maya. Tiene una composición sustentada originalmente en la etnia maya. Cultura la cual es reconocida mundialmente por su amplia riqueza en materia de arquitectura, astronomía, matemáticas, su música, arte y gastronomía. Un Estado dotado de un pasado histórico que nos representa a nivel nacional e internacional, que nos proporciona una identidad cultural y que fortalece la unificación de nuestra gente por la compatibilidad de tradiciones, usos y costumbres. Para los quintanarruenses, el 8 de octubre es una fecha de júbilo, pero también es una fecha para recordar la fuerza de los habitantes de esta tierra bañada por las aguas del Mar Caribe, quienes desde su nacimiento como territorio federal de 1902 han luchado exitosamente contra las adversidades. Además de las batallas sociales y políticas, la fuerza de la naturaleza también nos puso a prueba y la fuerza del pueblo quintanarruense se impuso cuando el huracán Yanet destruyó Ixcalac, Vigia Chico y la ciudad de Chetumal. Ante la adversidad, nació un impulso imparable de reconstrucción y renovación, que hizo resurgir de la destrucción a las poblaciones que fueron afectadas y a nuestra hoy ciudad capital. Hoy recordamos todos los acontecimientos históricos que nos son forjados. Nos hicieron ser lo que somos, un estado pionero y en constante desarrollo. Nuestra historia, que va desde los mayas asentados en ciudades legendarias como Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, Ixcabal, Oxtancá, Cojulich, Chacchoven, Tulum, Cobá, entre otras. Y que pasan por eventos como la llegada de Alonso Dávila a Tulum para iniciar la conquista española de la zona. Los piratas y bucaneros con su asedio a Bacalar, la guerra de castas, iniciada en la comunidad de Teosuco y que llega hasta donde lo que se vivió para pasar de territorio al estado moderno y en desarrollo en el que hoy vivimos. Hoy celebramos un nuevo comienzo para Quintana Roo. Un comienzo con esperanza, certeza en nuestro devenir histórico, que se remonta a la grandeza de nuestros ancestros mayas. Somos herederos de esa gran cultura, lo que nos obliga a trabajar incansablemente para rescatar a las comunidades indígenas de las condiciones de pobreza y abandono en la que hoy se encuentran. Tenemos que generar las condiciones para cerrar las desigualdades y todo tipo de exclusión, principalmente en la zona maya y el sur del estado. Este 45º aniversario también nos hace pensar en el futuro, uno que sea justo para todos los quintanarroenses, el futuro al que todo ciudadano aspira para sí y para su familia. Para ello debemos trabajar todos, porque solamente en equipo y con la mira puesta en el bien de la comunidad es que lograremos la grandeza. Grandeza que se ha logrado gracias a los hombres y mujeres que día con día luchan por construir una familia y darle futuro a sus hijos. Un verdadero quintanarroense es aquel que forja su propio destino a partir de la esperanza de tener un mejor lugar para vivir. Hoy desde esta máxima tribuna, la fracción parlamentaria del PRD, nos sumamos a esos quintanarroenses que dan lo mejor por esta tierra. ¡Feliz aniversario, Quintana Roo! Es cuando.